Sí, buenos días, soy Raúl Suárez, estoy trabajando en el grupo de trasplantados y también de pacientes en mitad de espera desde la área programática Esquel. Estamos haciendo como el tema de donación de órganos, el tema de hacer una nueva manifestación acá en la ciudad de Esquel y Trevelin. En Cucay este año dio la directiva para poder estar en todas las mesas, en todas las escuelas con esta temática. Y acá en Esquel tenemos tres escuelas, que es la Escuela Salesiana y la Escuela Ramá, y en Trevelin tenemos la Escuela 57. Esto quiere decir que cualquiera que quiera saber si es donante o no, tenemos la computadora como para poder ver. Y a su vez también para interiorizarse y poder empezar a trabajar en esta temática que realmente es muy importante para todos. Así que quedan todos invitados, cualquier cosita que no puedan venir, pueden remitirse a los hospitales, directamente al hospital personal de Esquel, al hospital de Trevelin, o a cualquier hospital de la zona, que ellos directamente se van a comunicar conmigo en el área programática Esquel. Y bienvenidos a aquellos que quieran sernos donantes.